Si amanece, nos vamos con Adriana Mourenos. ¿Qué tal? Buenos días. Es 25 de diciembre, es ya Navidad. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Esperamos que hayáis pasado una noche buena, bonita, os guste o no os guste mucho la Navidad. Nosotros, como familia que nos sentimos que somos, hemos querido ponernos nuestras mejores galas y ofreceros en bandeja un ratito de algunos momentos con los que nos hemos divertido mucho esta temporada. El 8 de septiembre, Edgarita hizo unas declaraciones que nos pusieron en alerta al colectivo animal. Quiero ser un perro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has dicho que quieres ser un perro? Yo quiero ser un perro. No, sí, perro ya eres. Nada, que hace un tiempo, no sé si lo recuerdas, hablamos aquí de un señor japonés que se había gastado 12.000 trócolos para ser un perro, ¿vale? Bueno, en un disfraz de perro, que la verdad yo lo he visto y está conseguidísimo. Pues ahora tenemos las declaraciones del hombre que ha hablado para Agencia F. ¿Quieres escucharlas? Hombre, claro. Pues adelante. No, 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 no. Es broma, es broma. Era broma esto. No, 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 pero ¿ha hablado o no ha hablado? Ha hablado de verdad. Desde que era niño tenía ganas de un cambio. Cuando estoy vestido con el traje me siento feliz porque mi sueño se hace realidad. Ay, madre, que me parece que a alguien le falta una patatina para el kilo. Pero bueno, aún cuenta más cosas. Recibo todo tipo de mensajes. Entre los mensajes positivos, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo. Sí, hay otra gente que no pasaría la ITV del conocimiento, señor. Es que, como esto se vaya de madre, verás tú como en los pipicán está petado de locazos de estos. Bueno, así que ya tenemos la primera entrevista de Toco, el joven que invirtió un dineral para convertirse en perro. Y precisamente, bueno, es que está con nosotros. Toco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Me entiende, me entiende. Buenos días. ¿Puedes rascarme la barriga? Es que yo no me llego y me está matando. Claro, claro, claro. ¿Así va bien? Sí, sí. Qué gustito. En primer lugar, quiero mostrar mis discrepancias con lo que acabáis de decir. ¿Con qué? No ha sido mi primera entrevista. Mi primera entrevista fue este verano en si amanece. Sí, sí. Bueno, por cierto, aquí, claro, todo un honor. ¿Te apetece tomar algo o quieres un café? No. Huesos de piel de vaca no tienes, ¿verdad? Es que me pirran. No, no, no. Bueno, lo siento, pero es que creo que justo estas madrugadas se han terminado en la máquina del Bendy. Ah, pues te estás cachondeando. No, no. Es que soy un tío vestido de perro, no un gilipollas. Bueno, no sería incompatible, pero la verdad es que el disfraz, no sé si lo habéis visto por ahí, está conseguidísimo. Y te ha costado solo 13.000 euros te ha costado el disfraz ese. Oye, cada uno se lo gasta en lo que quiere. Mis amigos me decían que con esa pasta me podía haber comprado un Dacia Sandero, pero a mí me hacía más feliz el perro. Ya, ya, pero a ver, a ver, perro, no me negarás, también es un poquito raro que estemos cerrando el programa entrevistando a un perro aquí, pero que no me negarás que es un poquito extraño lo que has hecho, ¿no? ¿Extraño? No soy el único que ha hecho algo así. Si no me crees, escucha a los personajes de Disney. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Toco! Pues sí, la gente no lo sabe, pero nosotros empezamos como tú, con un disfraz. Por ejemplo, Donald se llamaba Jesús y trabajaba como logopeda en un colegio privado. Cada día se te entiende menos, macho. Dice que le gustaba su trabajo, pero un día llegó un cazatalentos de Disney y se despidió. Y Goofy, ahí donde lo ves que parece tonto, trabajaba como ingeniero de telecomunicaciones en una empresa muy importante. Sí, así es, pero mi sueño siempre fue ser actor, así que cuando me ofrecieron el papel de Goofy, no me lo pensé dos veces. Eso mismo me pasó a mí, que trabajaba como camarero en el área de servicio de Alfajarín, hasta que me harté de servir desayunos a los conductores del Alsa y me metí en el mundo del espectáculo. Oye, ¿y Pluto antes qué era? ¡Pluto! ¡Pluto siempre ha sido un perro! ¡Como tú ahora, Goofy! Y dale, que yo no soy un perro. ¿Y entonces qué eres? Pues no lo sé, pero un perro no. Habría que descongelar a Walt Disney y preguntarle. Pues no, no ha tenido gracia. De todos modos, estos humanos se sorprenden por cualquier cosa. Ya verás cuando se enteren de que la Sirenita en realidad es una peluquera de alcobendas disfrazada de pescadilla. ¿Ariel? ¡Buen detergente! ¡Me deja los calzoncillos relucientes! No, no. La Sirenita se llama Ariel. En realidad se llama Juani, pero por lo visto no era muy glamuroso para una sirena. Por cierto, he estado hablando con Aladín. Me ha dicho que unos primos suyos han comprado el 10% de telefónica. ¡No jodas! Seguro que fue Jafar el que los convenció con su bastón hipnotizante. Sí que se las sabe todas, ya te digo. Oye, ¿os habéis fijado en lo gordo que se está poniendo Winnie the Pooh? Al final va a reventar el disfraz. Normal, todo el día comiendo miel. ¿Que a qué se dedicaba antes de convertirse en oso? Pues creo que era tornero fresador en el polígono de las Gavarras de Tarragona. ¡Vivir para ver! ¡Gracias! Si amanece, nos vamos. Lo que cuenta para que una pareja dure es... Aprender catalán. Desgraciadamente, yo siempre digo como en bromo al serio... Obligatoriamente tiene que tener un título de catalán. Un boco de pavo. Estaba encantadísimo con el ritmo, la intensidad. Desde que era niño tenía ganas de un cambio. La gente buena es buena siempre. Cuando estoy vestido con el traje, me siento feliz porque mi sueño se hace realidad. Que no te saca, que no te saca a ti, si la protagonista soy yo. Algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo. Miedo. Miedo, pero estaba en el número uno. Si amanece, nos vamos. 20 de septiembre de 2023. Si amanece, nos vamos, es amigo de Woody Allen. Ayer te dieron buen material, ¿no, compañero? Bueno, ¿cómo que hoy se hace solo? Hoy no, cada noche se hace solo. ¿Cómo que cada noche? Claro que yo siempre digo, va, me voy a poner a preparar esto bien, pero ahora que si se pone a llover, que si pasa un hincha de lamberes que va medio parpalina cantando, y que tengo que explicar a todo el mundo que ayer vi a Woody Allen, pues se me va la noche. Espera, 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 espérate, lo has dicho ahí como el que no quiere la cosa, como el que dice, ay, me comí también unas pipas. Un momento, ¿cómo es eso que has visto a Woody? Que has visto, bueno, ¿quién para ti es Woody Allen? ¿Quién para ti es Woody Allen? No, 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 así como te digo, es Woody Allen, que ayer por la tarde vine a la radio a trabajar duro, como siempre, ya lo sabes, y resulta que Woody Allen, ¿sabes qué? Vino a presentar una peli. Sí, sí, sí. Y ayer hacía un... A Barcelona, cuando dices vino, a Barcelona. Sí, porque bueno, como yo estoy en Barcelona. Vale, vale, no, que si no es como cuando nos pasa, cuando estamos en Barcelona y escuchamos a los compañeros de Madrid que dicen, aquí en Madrid, y que parece que sea el epicentro, bueno, ha ido allí a Barcelona. Pues en el epicentro de Edgarita, que es Barcelona, pues nada, eso, que vino a la radio y resulta que Woody Allen hacía un concierto con su grupo ese de jazz en el que nos atreve a decirle que no toca bien, ¿sabes? Y lo hacía... Eso no se lo has dicho a él, ¿no? No, 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 lo hacía aquí en el teatro de la radio, ¿vale? De la radio de aquí de Barcelona. Que se llama Tiboli todavía, ¿no? Se llama Tiboli, pero claro, no quería, no sabía si se podía hacer publicidad. Pero por favor, a ver, a ver. Yo qué sé ya, Roberto, si yo ya tengo miedo de todo ya. Pero ya, pero es que tienes que tener menos miedo. Un centro, un teatro, un centro de actividad cultural donde va a tocar Woody, para ti, Woody, Woody, Woody Allen. ¿Cómo vamos a callarnos el nombre? Pues ahí en el Tiboli, claro. Bueno, pues en el Tiboli, que tocaba con su grupo, y es verdad, tocaba ayer y antes de ayer, y estaba todo lleno de gente intentando verle, y yo que salía del bar, porque en todos los trabajos se bebe. Sí, pero, che, espera, espera, en todos los trabajos se bebe. Esto es una distorsión. Mi padre decía en todos los trabajos se fuma, y cuando se podía fumar, pero tú puedes no beber mientras trabajas también. O sea, se bebe café, quería decir. Vale, sí, 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 correcto. Bueno, que me lo he encontrado en la puerta, y le digo, esto es verdad, me he encontrado a Woody Allen, y le digo, hola, Woody, y me ha dicho, hola, amigo. ¿Pero con su voz o con la de Joan Pera? No, 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 no era Joan. Hola, amigo. Pero esto que estoy diciendo es totalmente verídico, no hay vídeo ni nada, pero se puede comprobar. Sí, sí, sí. Y ya está, eso. O sea, que has intercambiado un saludo con Woody Allen. Claro, yo he visto a Woody Allen, no sabía qué decirle, y le digo, hola, Woody, y como él no sabía que yo me llamaba Edgar, él no sabía que yo me llamaba Edgar, pues me ha dicho, hola, amigo. Pues es raro, porque nos escucha y nos ve desde... ¿Nos escucha todas las noches? Pues eso es. Bueno, su tarde para él. Y te ve, algún día me ha dicho, estoy aquí, bueno, como... El grandulón ese, medio calvo. Con la voz de Joan Pera me ha dicho, estoy aquí en YouTube, viendo. Bueno, la conclusión que llevo es que yo, siendo un zopengo como soy, siendo cero mitómano, que para mí ver a Woody Allen es como ver a Jordi de la cafetería, o sea, he vivido un momento con el que soñaría mucha gente. Y nada, que puedo decir ya que Woody es mi colega. O sea, me ha dicho amigo, a mí me ha dicho amigo, a vosotros os ha dicho amigo alguna vez, Woody Allen, ¿no? Pero ten en cuenta que quien chapurrea tres o cuatro palabras de español, dicen amigo, en la idea de que nosotros nos saludamos así. Bueno. Sí, en la falsa idea de que nosotros... Eso ya son cosas que piensa Roberto Sánchez. Yo solo sé lo que he vivido hoy, que Woody Allen me ha dicho amigo, así que de ahí a llevármelo a la plaza que toque el clarinete para mis colegas, va un paso. ¿Te imaginas? O sea, el rata viendo cómo toca el clarinete Woody Allen. ¿Dónde está la plaza esta de Rubí? Pásame uno más. ¿Por qué pareces un doblaje de la MTV? Porque es que los doblajes... A ver, Joan Pera, Joan Pera, ¿a qué hablamos así? Sí, es verdad, hablaba así, ¿dónde está la plaza de Rubí? Lo que pasa es que como Marta Valderrama es bilingüe y siempre lo ha visto en original, pues no sabe cómo habla Woody Allen. Y tengo un mal día. Bueno... Y que quieres un saludo, un saludo y tal. ¿No se te ha ocurrido... Hola, Woody. ¿No se te ha ocurrido pedirle un saludo? Ahora se amanece. Tienes razón. Conocimiento justo para terminar esta noche tengo. ¡Gracias! 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 Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. Yo primero quería decir buenos días, buen ju, buen giorno, buen día, guten Morgen. Porque ya es normal para millones de ciudadanos y ciudadanas. Checking, coaching, movie, selfie, follower, meme, streaming. Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. Mire que he dejado el bolso ahí y todo, a ver si me van a robar. Obsourcing, partner, estarca, frame, gap, tracking, bendi, running. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Y no va mojido. Sortea un día dugu, auda e guía. España es cuncha común bat, parte catxendugún, comunitate político bat del Aco. No utilizó auricular en ningún momento. Entendo que no oficiase co galego, también entendo que no oficiase co catalán, más bien que tampoco oficio co euskera. Alego el memoito de que tibase tempo de aprender euskera, mesmo antes de aprender inglés. Si amanece, nos vamos. 18 de septiembre de 2023. El hijo del Adolo. Ruiz, el hijo del Adolo, que está preparado para traernos ya el primer grabófono, ¿no? Del Adolo del Frontón. Tú dices a la gente del Adolo del Frontón y saben quién soy. Así es, Roberto. Este es el grabófono bueno, el auténtico, en el que se hablan las cosas interesantes. No como otro que viene después de una tal Adriana. Ese no... Te veo, veo ahí y noto... A ver, llámame suspicada si quieres, pero... Noto como un poco de pelusilla, de celos radiofónicos ahí, ¿no? Pues sí, pues sí, lo admito. Si nos da que lo ondas, nos lo van a dar a todos. Exacto. Si nos diera que lo ondas, no va a ser. No, para el grabófono de Adriana. Yo quiero que sea para mí. Yo quiero que sea para mí solo. Es que me da mil envidias. Envidia de la mala, ¿eh? Porque ya que estoy, digo que la gente se ha que comentar lo de envidia de la buena. Pues merece un caracuello con la mano abierta, ¿eh? De esos que abarcan bastante, de manaza. Bueno, eso... El tema es que decía que ayer me dio mucha rabia que le saliera tan bien lo del grabófono. Lo del grabófono fue divertidísimo y me fastidia. Por eso hoy traigo yo el contrapunto. Lo mismo, pero con la vagina. O sea... Qué miedo me da. O sea, no por cómo vayas a repartir después las cartas, que también, sino por el nombre. Ya por el nombre que le voy a dar esa oportunidad. Bueno, es que claro, el nombre de rabófono mola. Incluso pollódromo, ¿vale? No, ese no, no, no. Bueno, es más fuerte, pero no sé. He mirado nombres que estén guays en el modo femenino y no me sale igual. O sea, peseta, concha, bizcocho... No. El conchódromo. ¿El conchódromo? Sí. Conchódromo mola, ¿no? Más o menos. Empieza el conchódromo con Ramón García, que no lo sabes, pero es casi el mejor en algo. Esto me gusta decirlo porque María Belén no lo sabe, pero yo soy chocho de plata de mora. Soy chocho de plata, dirás, ¿qué estás diciendo Ramón? Sí, Ramón, Ramón. Chocho de oro estoy a punto de hacerlo. ¿En cuánto está el récord de Chocho de oro? Pero... Dieciséis y pico. Eso tienes que mirarlo porque, claro, como soy chocho de plata, tengo opción a aspirar al título. Y tú te estarás preguntando, ¿qué significa ser chocho de plata? Pues sí, es algo bueno, algo no. Es lo único que me ronda la cabeza desde hace exactamente dieciséis segundillos. Pues Ramón lo deja entrever. Eso lo preparamos un día allá afuera y traemos unas aceitunas buenas de mora, unas olivas. Y chocho para aquí, chocho para allá. A ver si consigo el chocho de oro. Vale, vale, vale. Esto lo había oído yo en otro contexto, pero sí, intuyo algo ahora. Ahora sí. Yo también lo había entendido de otra manera, ¿eh? Pues no, no, Bertín, no. Que se trata de coger un hueso de una oliva y lanzarlo con la boca lo más lejos posible. Que ya no lo recordarás, pero hubo un político, Teodoro García Egea, no sé si te acuerdas. Pero te acuerdo, me voy a acordar. O sea, para la gente es demasiado reciente, muy reciente, lo de la vida política, la primera línea de Teodoro. Pero es que yo recuerdo cuando aquí en El Se Amanece, que hacíamos una cosa de las insóliteces, que eran noticias curiosas que traía aquí el Benítez, el Goyo Benítez, dimos esto como noticia primicia, sin saber quién era Teodoro García Egea en aquel momento. O sea, imagínate. O sea, ya en ese momento disteis que, o sea, sabes, para la gente que no sepa de qué hablamos. Hablamos del señor ese que le decían, le voy a dar un dato, ¿vale? Ah, sí. Pues ese fue Chocho de Oro. Exactamente. Ese fue el número uno. De su tierra. De su tierra. De su tierra. Bueno, yo creo ya que después de que se haya dicho esta palabra, que la ha dicho Ramoncho, la ha dicho Roberto Sánchez, se puede llamar esto Chocho Dromo. Yo no la he dicho. Yo no la he dicho, pero bueno, tú tira. Bueno, seguimos con esta subsección que me está dando la vida, porque ayer en Espejo Público. Y a mí la muerte. En Espejo Público hablaban de bioplastia, que viene a ser el rejuvenecimiento de la vagina. Y Marilón Montero explicó que eso es buenísimo. O sea, que eso lo recomienda porque a ella se lo han hecho. Y la verdad, bueno, se vino arriba. Se puso poética. Y muy necesario en mujeres de cualquier edad, lo que va a hacer es cuidar una parte del cuerpo que no es un túnel oscuro, sino un camino hacia la luz. No es un túnel. No, déjame que haga un poco de rapsoda aquí. No es un túnel oscuro, sino un camino hacia la luz. A ver, ¿qué te parece? Oye, a ver, Mariló. A ver, no te digo, Mariló, que cuentes. Pues antes era como un guante de béisbol y ahora parece una flor de loto. Tampoco digas eso. Ya, pero... ¡Qué profunda! ¡Qué profunda te has puesto! Y nada, hasta aquí mi pesetódromo de hoy. Sí, habías dicho conchódromo antes. Ves que no me sale igual que Adriana. Si es que no me... Bueno... Encarita, hace ya... Mira, me lo acaba de decir ahora John Bozzell, que lleva la cuenta dos días.